¡Suscríbete! 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 Para ese brazo, por lo que era Perri, se tolito, será Lo caro, coca y será Andarca, su haidea Y charote, con su nao Perri, se tolito, será Y charote, con su nao Andarca, su haidea Y charote, con su nao Perri, se tolito, será Y charote, con su nao La sede está verde Y charote, con su nao La sede está verde Y charote, con su nao La sede está verde Y charote, con su nao La sede está verde Mer 만idas, libre Sin lairla Amén. 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 Oh no, 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 no Oh no, no, no Oh no, 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 no I'm a baby girl he's the same Oh yeah Uh that floor has a roof Tenemos un agradecimiento muy especial Porque fue el primer gasteche Que nos dio la oportunidad de tocar en un gasteche Siempre hemos pensado Porque estáis especialmente aventados Y aventadas Cosa que es de agradecer Y por otra parte Había un trío de chavales en aquellos tiempos Que después de los conciertos Pues habíamos negado pasa Entre los que estaban Oyer Kirmen y Aichol Oyer con el tiempo Es nuestro técnico de sonido De luces, perdón Y está por ahí Se recasca Oyer Kirmen ha escrito en nuestro último disco Y Aichol que también es amigo Pues estamos hoy aquí con él también Entonces cerramos el círculo De alguna forma Ahora estás dormida Y recorro entre sombras Las luces de tu piel Aunque a veces me jodan Las aristas del miedo Que me alejan de ti Que corro a buscarte Que escapo de ti Que bailo cilero Y nosotras del tiempo Que no se apete Solo ese grano Alerte de tu piel Que nosotras Queふ pack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!